Buenas noches, en esta oportunidad voy a hacer uso de la banca abierta concedida por el Consejo Deliberante de Campana. Saludo a todos los concejales, al presidente del Consejo Deliberante y a todos los presentes en este recinto. Nosotros queríamos poner en discusión una denuncia con respecto al problema de despido y suspensiones en general, es decir, una situación que se está dando en el índole nacional de despido y suspensiones centralmente en la empresa automotriz y autopartistas. Hoy hay 12.000, 15.000 suspensiones en esta rama de la industria, pero queremos poner en discusión centralmente un caso testigo para nosotros. Las suspensiones y los despidos de la empresa LEAR. Este proyecto ha sido primero enviado a través de los delegados que hoy tuvieron la palabra, tomado por este cuerpo, redactado por este cuerpo y aprobado ahora, por supuesto, unánimemente. Tiene la palabra el concejal Cantro. Sí, señor presidente, también para manifestar nuestro apoyo a este proyecto que, obviamente, que implica fundamentalmente un acompañamiento a la situación de los trabajadores de esta empresa, pero que es una señal en acompañamiento a la totalidad del movimiento obrero. Bueno, sí, en principio es para también, este, decir, expresar nuestro apoyo a esta resolución que... Tiene la palabra el concejal Bonola. Sí, justamente voy a ser breve, pero sí, este, manifestar el repudio por la represión. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Campana exhorta a la empresa LEAR Corporation a dejar sin efecto los despidos producidos reincorporando a todos los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo y a cesar en la confrontación que lleva adelante con sus trabajadores, haciendo un aporte positivo a la paz social de la zona y respetando la legislación laboral argentina vigente. Artículo segundo. El Honorable Consejo Deliberante de Campana manifiesta su solidaridad para con todos los trabajadores que elaboran en LEAR Corporation de Planta Pacheco. Artículo tercero. El Honorable Consejo Deliberante exhorta a la empresa Honda Motor de Argentina Sociedad Anónima a dejar sin efecto las suspensiones de todo su personal de la planta de la ciudad de Campana. Artículo cuarto. Comuníquese al directorio de la empresa LEAR Corporation de General Pacheco, al directorio de la empresa Honda Motor Argentina Sociedad Anónima, al Ministro de Trabajo y de Seguridad Social de la Nación, doctor Carlos Tomada, a la representación gremial interna de dicha empresa y al Honorable Consejo Deliberante del municipio de Tigre. Artículo quinto. De forma. Vamos a poner a votación entonces, los que estén por la afirmativa de este proyecto, sírvanse levantar la mano. Diecinueve votos por la afirmativa ha sido aprobado el proyecto.